Miren señores, justamente más adelante ampliaremos sobre las causas de la muerte, los últimos reportes que tenemos sobre este merenguero de República Dominicana, como les decía, una gran historia con The New York Bank, y los reportes que nos llegan de último minuto, ¿verdad?, sobre la trágica muerte, o mejor dicho, la lamentable muerte de Cherito. Pero continuamos con las noticias, mejor dicho, para el día de hoy, como de costumbre, las noticias en el ámbito local, regional, en el ámbito internacional, y para hoy, justamente las noticias serán las siguientes. Miren, en el ámbito internacional, medios puertorriqueños bajarán la posibilidad de la dimisión de Ricardo Rosselló, gobernador de Puerto Rico. Ampliaremos, alerta nacional en Filipinas, por un grave brote de dengue, oh Dios, a continuación también, en el ámbito nacional, ahí está, ampliaremos sobre la muerte de Cherito, señores, de New York Bank, el país, y merengue de luto. Miren, el PRSC, Partido Reformista, propone reforma constitucional que incluya habilitación de Danilo para el 2024. Mujer confiesa, su bebé se asfixió con una sábana mientras estaba con un hombre, quiso ocultar el cuerpo. Oh Dios. En el ámbito local, regional, para hoy, exigen el asfaltado de calle en las Guamas, Blanco Arriba, Tenares. A continuación, ampliaremos, ofrecen los detalles sobre la realización de la versión 25 de la Feria Mayorista 2019. Apresan joven acusado de golpear su pareja menor de 15 años aquí en San Francisco de Macorís. Encuentran empresaria muerta dentro de su residencia aquí en San Francisco de Macorís, gran empresar en San Francisco, en el empresariado en el comercio. Comerciantes expresan su pesar, lamentan la muerte de esta empresaria muy querida por todos aquí en San Francisco. Mujer herida de múltiples puñaladas en el sector Santa Ana, narra lo ocurrido por parte de ese agresor. Pide este hombre, sea apresado. Esas noticias y otras serán ampliadas al regreso. Acomódese, porque ya está en el aire la fuerza informativa. Sobre todo. Medios puertorriqueños bajarán la posibilidad o barajan la posibilidad de la dimisión de Ricardo Rosselló. Así que bajarán, el ex secretario de Gobernación de Puerto Rico, Ricardo. Gerardi dijo este miércoles que el gobernador Ricardo Rosselló considera todas las posibilidades al ser preguntado sobre una posible renuncia y a la solución, algo de varios medios de locales revelan que es cuestión de horas. Nunca le había visto así, dijo Gerardi, quien reconoció que Rosselló está afectado, pero no está enajenado. Está muy claro, lúcido y estableciendo las prioridades. Ahí vemos algunas de las manifestaciones que han estado ocurriendo en Haití, encabezada por artistas de la talla de René Calle 13. Ahí está y veíamos también en otras donde aparece, bueno, ese Bad Bunny, ahí está, mírenlo ahí. También el cantante de música urbana Bad Bunny. Ahí está René Calle 13 con una gorra azul. Hemos observado también artista de la talla de Ricky Martin que se han unido en San Juan. Todo esto pidiendo, ¿verdad?, la dimisión del gobernador de Puerto Rico. Miren, alerta nacional en Filipinas por un grave brote de dengue. Filipinas se encuentra, señores, en alerta nacional por un grave brote de dengue que suma ya más de 115.000 enfermos y casi 500 muertos. La mayoría niños, mientras el país se recupera del escándalo por los efectos adversos de la vacuna. La situación alcanza dimensiones de epidemia en cuatro regiones del centro del país. Así que ahí está, señores, pero amenaza con extenderse por toda Filipinas. A medida que avanza la temporada de lluvia y se mitiga la intensa sequía de los últimos meses. Situación muy difícil en Filipinas. Ha fallecido Cherito. Cherito, líder de la banda de New York Band. Cherito no el que está cantando. Ese es uno de los, ¿verdad?, de los artistas ya que formaban parte de la New York Band. Pero Cherito es quien está detrás. Y vemos imágenes de algunas de las últimas presentaciones. Esto fue en unos premios soberanos. Creo que esto fue hace varios años cuando Cherito, ¿verdad?, y ella es esa banda de New York Band. Bueno, esos son Iris y Franklin que también formaron parte de esta agrupación, señores. Una gran sensación, sin dudas. Y ahí está Cherito. Ahí está Cherito, señores, mejor conocido, ¿verdad?, por sus interpretaciones en la banda de New York Band. La información fue confirmada por Rance Peralta, empresario artístico que había trabajado con el artista en distintas actividades. El productor de televisión, Domingo Bautista, también confirmó la información a Listín Diario. Bautista señaló que Jiménez fue hallado sin vida. Le hablo de Cherito por su asistente personal durante la mañana de hoy en su residencia en la ciudad de Santo Domingo, donde ya vivía este muchacho, este joven artista, desde hace varios años. Además, indicó que desde ayer Cherito tuvo dolores de cabeza y por esa razón tomó unos medicamentos con la intención de calmar los malestares. Ahí está Cherito, señores. Caramba, muy lamentable esto para la clase artística de nuestro país. Y dejemos correr, señor director, un poco el video para escuchar, ¿por qué no?, una vez más a Cherito. Adelante. Bueno, ahí está, señores. Recordamos, ¿verdad?, esa canción que se popularizó bastante por el programa Albert Pertino de la Súper Tarde y el comunicador Domingo Bautista, quien también ha mostrado su pesar, su dolor ante la partida de Cherito, la utilizó bastante, formaba parte de la Súper Tarde de New York Band. Y ahí está, paz a el alma, a los restos de este artista dominicano, Cherito, líder de la banda de New York Band. Miren, señores, el Partido Reformista Social Cristiano propone reforma constitucional que incluya la habilitación de Medina para el 2024. El Partido Reformista Social Cristiano propuso este miércoles una serie de reformas políticas y constitucionales que incluye la habilitación del presidente Danilo Medina para que en el 2024 pueda buscar de nuevo la presidencia de la República. El presidente del PRSC, Federico Antún Valle Quique, propuso tener un tope constitucional al endeudamiento público, cambiar el método de reconformación de las altas cortes y modificar que el Procurador General de la República y el presidente de la Suprema Corte de Justicia sean designados por el Poder Ejecutivo o, de lo contrario, el país va a colapsar. Ahí vemos parte de lo que fue la rueda de prensa ofrecida por el Partido Reformista Social Cristiano y su presidente Quique Antún. Ahí está. Señores, miren, continuando en el ámbito nacional, ¿verdad? En el ámbito nacional, mujer confiesa su bebé se asfixió con una sábana mientras estaba con un hombre, quiso ocultar el cuerpo. ¡Guau! ¡Qué madre de por Dios! ¡Increíble, señores! Una joven madre de 19 años, miren, la hay residente en Piedra Blanca de Abonao, había denunciado que dos personas encapuchadas penetraron a su casa y le habían robado a su hijo de cuatro meses de nacido. Sin embargo, tras interrogatorios, la mujer confesó que el niño se había asfixiado con una sábana momentos en que ella estaba con un hombre en la cama, el cual supuestamente no es su marido. Asimismo, también detalló que al percatarse de que el bebé no estaba con vida, decidió lanzar el cuerpo por una loma ubicada en esa localidad. Así que, ¡guau! ¡Increíble, señores! ¡Qué impactante, verdad! Lo que esta mujer ha hecho. Luego de sostener, de quitarle la vida a ese niño, y miren lo que hace. Es un monstruo esta mujer, le puedo decir así porque, si es un monstruo, una madre, 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 no hace eso de por Dios, jamás. Le quita la vida a la asfixia al bebé, y luego entonces lo lanza como un animal por una barranca para que nadie se percatara de lo ocurrido. Increíble, de por Dios, cuántas cosas estamos observando en los últimos tiempos. Miren, vamos al WhatsApp, señor director, donde inmediatamente conectamos con algunas personas que nos sintonizan a esta hora del día. Tal es el caso de Rosmilín Rodríguez, del sector Ercilia Pepín, que nos envía esta linda postal. Ahí está, muchísimas gracias por sintonizarnos a esta hora. El 7760 nos envía también otra postal de buenos días. Gracias, Julie, desde el sector Santa Ana. Nos envía esta información. Aquí está, 14 puñaladas, perdió el ojo. Sí, esta mujer la tenemos en agenda. Aquí está en nuestro guión, y más adelante ampliaremos la información. Muy lamentable. Continuamos por aquí con Wanda Cabrera, desde el sector Santa Luisa, o Santa Lucía. Hola, Blady, salúdame a mi hijo, Gemma Hammerson, de parte de su madre, Wanda Cabrera, que está en sintonía con tu programa desde la Toribio Camilo. Bendiciones. Muy bien, desde Wanda pasamos a Roseli desde La Joya. Nos envía esta foto. Hola, Blady, felicítame a Gina en La Joya, que hoy está de fiesta de cumpleaños. Para Gina, felicidades y que cumpla muchos más. Vámonos a la pausa comercial. Al regreso, más noticias en el ámbito local-regional. Acomódese, porque apenas inicia la Fuerza Informativa, sobre todo. Gracias por continuar con nosotros. Señor director, vamos a escuchar las declaraciones de la joven, ¿verdad? que asfixió a su bebé en el momento en que sostenía relaciones con otra persona en la cama y asfixió al bebé. Y luego que lo asfixió, al principio decía que lo habían secuestrado, que se habían llevado el niño. Luego entonces, tras interrogatorios, se descubrió y esta mujer confesó que lo mató prácticamente al niño, la asfixió y lo lanzó por una barranca en una loma en Bonao, específicamente en Piedra Blanca. Escuchemos sus declaraciones. Adelante. Yo estaba acostándome con un tipo y el muchacho para desarmó a veces. La sabanita que tenía abajo se le antó en la carita. Y como él no tenía mucha fuerza en el cuellito, se ajogó. Yo lo meneaba, lo meneaba para que él, él no sepa qué reaccionar y le achoplaba la boca. Y no se movía ni nada. Y que cuando la persona se fue, ella fue a la cunita del niño y que el niño no respiraba. Y ella vino aquí y lo tiró para abajo. Qué pena, señores. Qué lamentable, ¿verdad? Esa situación corta vida de ese ser humano. Todo esto por esa dejadez de su madre. Qué pena y lo más triste de todo esto, de la manera como lo asume, luego lo que hace al ocultar el cadáver. Qué pena. Qué madre de por Dios. En la comunidad, en el distrito municipal de las Guamas, Tenares, están reclamando desde hace tiempo el arreglo de sus calles, el asfaltado de las calles, algunos derrumbes que hay también en esta calle. Bueno, pues en el día de ayer quisieron ir por allá, hacerlo un poquito de hallante con algunos camiones. Los equipos están ahí, los trabajos se han paralizado, están desesperados en esa comunidad. A una sola voz están clamando que se termine el asfaltado de esa vía. Y se tiraron a las calles ayer, se tiraron por allá en las Guamas de Blanco Arriba. Bueno, vamos a ver esta manifestación de los residentes en la Guama de Blanco Arriba, Tenares. Adelante. Nosotros estamos exigiendo y reclamando nuestro derecho porque ya se han hecho varias cartas, se hicieron las cartas y se aprobó el asfalto de la Guama, que solamente nada más está quedando en el distrito municipal, la Guama. Entonces estaban con el relajo, nos tienen con el relajo, que mañana, que pasado, que está aprobado, que viene. Hoy la ingeniera tenía que tener esa orden en la mano de entrar para allá adentro. Entonces yo me la acerco a ella y me dice que todavía no le ha bajado la orden, que le va a bajar y quiere que le permitan seguir trabajando. Entonces la comunidad, mírela ahí como está, una parte de ella, estábamos allí abajo y le dijimos que podría avanzar en esta línea y que dejará esa ahí. Pero la comunidad ahora se revolteó y dice que no, que no van a trabajar hasta que no venga la orden de entrar para allá adentro. Esa es la única opción que ellos tienen ahora mismo. Porque nosotros no somos los hijos de Machepa, que no nos puede tocar a nosotros, a donde en todas partes ellos han echado ya el asfalto. Incluso que hasta se le volvieron para atrás, porque estaban aquí, frente al liceo. Volvieron para atrás para dejarnos nosotros ahora y nosotros creo que también somos hijos de Dios y que merecamos el asfalto. Muy bien. Y si no, que venga, que venga. También, caramba, que le asfalten esas vías a los comunitarios en las Guamas, que tanto lo necesitan. Si iniciaron, ellos deben también de ser favorecidos con esto y solucionar esto, que es un gran peligro también para los conductores en esa vía. Mírenlo ahí, este derrumbe. Un peligro total, ¿eh? Ojalá y que esta comunidad sea beneficiada con ese asfaltado por allá y que esta calle ellos puedan transitar como debe de ser, en condiciones estables, buenas, buenas. En la mañana de hoy se llevó a cabo la rueda de prensa, la Asociación de Comerciantes Mayoristas de la Provincia de Duarte, Publicarte y Telenor, para ofrecer los detalles sobre la versión número 25 de la Feria del Comercio Mayorista, de la Expoferia del Comercio Mayorista 2019 en su 25 aniversario. Hemos parte de los miembros de la Asociación de Comerciantes, Comité Organizador, Publicarte en manos de Manuel Frías y, como siempre, de la mano, ¿verdad?, desde la operadora del Nordeste, Telenor. Así que la feria ya arriba a sus 25 años y este año será por todo lo alto. Vamos a escuchar entonces declaraciones tanto de el presidente de la Asociación de Comerciantes Mayorista de la Provincia de Duarte, así como de Manuel Frías, representante de Publicarte. Adelante. El nosotros realizar esta rueda de prensa hoy es para informarles el anuncio formal de lo que es la celebración de nuestra 25ta Expoferia Mayorista 2019. Esta feria se realizará a partir del miércoles 28 de agosto hasta el domingo 1 de septiembre, con una duración de cinco días de exposiciones y siempre realizada en el mismo lugar, en el Club El Mayorista. Todos sabemos lo que es la Expoferia Mayorista. La Expoferia Mayorista es el lugar idóneo para que los consumidores finales, la sociedad en general, puedan aprovechar de los diferentes paquetes promocionales y los diferentes precios en superofertas que las principales marcas y empresas a nivel nacional pues estarán exponiendo a través de los diferentes módulos en esta Expoferia Mayorista. Es el lugar idóneo también para los comerciantes pequeños, medianos y grandes empresarios que quieran realizar relaciones comerciales, conocer de diversas empresas y comercios a nivel nacional para poder establecer negociaciones y aprovechar de los increíbles precios y ofertas que estarán presentando en este evento. Es un evento especial también porque ya se ha convertido en una feria multisectorial. Es una feria para toda la familia además. Es el evento perfecto para compartir en familia, disfrutar de los diversos juegos mecánicos, de las diversas actividades en el corredor cultural, pero además de disfrutar de las mejores orquestas a nivel nacional en cada uno de los cinco días de feria. Aquí están los dos detalles, parte verdad de lo que ofrecerá la feria, perdón, Manuel Frías decía también en nombre de Publicarte y como parte organizador de la organización, la producción de este evento que tendremos artistas de alto renombre una vez más en tarima, verdad, solamente decía Manuel que una de las atracciones para este año en la feria en tarima, en la parte artística, será un gran concierto que ofrecerá una vez más para su pueblo el bachatero nacional e internacional Elvis Martínez. Así que vamos a darle entonces seguimiento en lo adelante a todo lo que pueda traer, y como siempre de la mano de Telenor, esta feria mayorista en su versión número 25. Bien, miren a presa joven acusado de golpear su pareja menor de 15 años, se trata de Adelín Jesús Batista, acusado de golpear dicha menor, esta joven hasta tuvo que ser internada, él dice que no fue él, ¿cómo pasó todo entonces? Entonces, de por Dios, otro hecho más de agresión contra una mujer. Escuchemos. Sí, pero que mira qué pasa, que estábamos en la patronal y a ella le dieron golpe aquí también, pedí una barriga de estremese anoche, la mujer mía. ¿Pero quién ayudó a la policía? Los policías, a mí me entraron un acacazo, un caco ahí en casa de guardia. Yo estoy operado, tengo hierro puesto en la cara. ¿Y por qué le dieron golpe? A mí, me dieron golpe. Yo no sé, porque ahora estaba defendiendo a ella. ¿Y por qué era que yo estaba defendiendo? No sé, no, yo no la golpeé, ella me brincó encima hasta el celular y me botó. No sé, porque yo estaba hablando con otra muchacha, celosa, eso fue celosa, no sé. Tuvimos que llevarla al hospital esta madrugada, estaba sangrando. No, ella no está por eso. Yo tuve que llevarla a la casa en la madrugada. Con este joven Adelín, los reportes que tenemos es que reside en el sector alto de la Javiela. Él dice que él no la golpeó, que incluso fue ella que lo agredió a él primero, pero que en ningún momento él la golpeó. Lo adelante entonces que sea la justicia que determine la culpabilidad o no de este joven acusado de agresión contra su pareja. Vámonos a la pausa comercial y al regreso más noticias. En esta, su fuerza informativa, sobre todo. Miren señores, noticia muy lamentable, es que en la noche de ayer fue encontrada muerta dentro de su residencia la empresaria Eunice Cabrejas. Encontrada dentro del baño, su cuerpo, verdad, yacía con un disparo, cartuchazo en la cabeza y a su lado se encontraba un arma larga o una escopeta. Las autoridades investigan este hecho que ha conmovido a San Francisco de Macorís. Escuchemos los cuestionamientos que le hiciéramos a la fiscal a su salida cuando se levantaba el cuerpo de nuestra querida amiga Eunice Cabrejas. Adelante. Recuerden que apenas estamos haciendo los levantamientos de la primera escena y de las situaciones que se han suscitado. Obviamente corresponde hacer una investigación del lugar, tomando declaraciones y verificando los detalles de la escena. Por el momento no podemos darle una definición precisa sobre la manera de ocurrencia de la muerte. Sin embargo, sí podemos adelantarle que estamos desarrollando las investigaciones. ¿Pero qué tipo de muerte es? O sea, ¿causa de qué hay? No podemos decirle una manera definida de la muerte hasta tanto. No logremos realizar todos los detalles y levantamientos con respecto a este caso. Muy bien, magistrada, pero se utilizó un arma de fuego para, ¿verdad? En este hecho hay un arma de fuego. Su muerte se produjo por un arma de fuego. Se produce por un arma de fuego, pero recuerden, obviamente, que debemos, nosotros no podemos dar detalles muy largos o detallados con respecto a la investigación, porque obviamente el artículo 190 le da la facultad al Ministerio Público de que las investigaciones se desarrollen sin dar detalles muy directos a los terceros, puesto que esto puede ocasionar y lesionar lo que es tanto el derecho de investigación que tiene el Ministerio Público como el respeto a las fiestas. ¿Hay una escopeta, dicen, en lugar de lecho? ¿Una escopeta? ¿Es cuánto vamos a deliberar con respecto a este caso? Ahí está la magistrada, ¿verdad? Marlin, al momento de cuestionarle sobre la muerte de Eunice Cabrejas, encontrada muerta, repito, dentro de su casa. Presuntamente, ¿verdad? Se habla de un suicidio. Lamentamos bastante. Una mujer muy querida en el comercio aquí en San Francisco de Macorís. Eunice, siempre que nosotros resaltábamos esa sonrisa, ese cariño al momento de que les saludábamos y lamentamos. Desde aquí nos unimos al dolor que embargan a sus familiares y toda la familia Telenor también, gran mujer ha muerto. La dama del comercio en San Francisco de Macorís. Y a propósito de esto, vamos a escuchar el parecer de algunos comerciantes quienes expresan su sentir, su pena por la muerte de Eunice Cabrejas. Adelante. Lamentablemente, mi vecina, porque somos vecinos, anoche pues yo pude coger sueño a las dos de la madrugada. Me acosté a las once y no pude dormir pensando en esa pobre vecina, ese acontecimiento que pasó, que tiene a la ciudad contrenada y no sabemos cuáles fueron los motivos. Lamentablemente, una mujer tan dinámica, tan buena. Pero lamentablemente lo único que yo puedo decir es que Dios la tenga en sus santos reinos. Bueno, el comercio organizado, San Francisco de Macorís en su totalidad, lamentamos muchísimo el fallecimiento de Eunice. Porque era una persona colaboradora en todos los sentidos, en todas las actividades de San Francisco de Macorís, una persona de buen trato, participaba en todas las actividades, una buena comerciante, una buena madre, una buena esposa, una buena vecina también, una buena comunitaria dentro de la comunidad. Bueno, ahí está, caramba. Desde aquí, verdad, nos unimos, repito, al dolor de la familia Eunice Cabreja, propietaria de Comercial Cabreja, en la Avenida de los Rieles, aquí en San Francisco. Señores, Julia de la Cruz resultó herida de múltiples puñaladas en el sector Santa Ana por un hombre identificado como Rigoberto Kisler. Este hombre, señores, increíble e incluso la mujer perdió la vista de un ojo. Vamos a escuchar porque le cuestionamos en el día de hoy. Ella nos narra lo ocurrido. Adelante. Yo estaba, para que mi niña no se entrara el problema, y estaba peleando con el colmadero, y él se volteó y me dijo que si yo hubiese sido un hombre. Y se me fue encima con el cuchillo, a mi casa entró, y le cayó atrás a mi niña. Yo creo que quiero que lo agarren, y se llama Rigoberto Kisler. ¿Rigoberto, cómo se llama? Kisler, Rigoberto Kisler. Es una persona violenta, él. Sí, sí. Me dicen que ha atentado contra la vida de otra persona también, ¿verdad? Sí. Tú pides justicia. Claro. Bueno, déjala terminar, señor director. Bueno, caramba, lamentable, ¿verdad? Muy lamentable esto, y que este hombre debe de ser apresado lo más pronto posible. A ustedes las gracias por haber estado con nosotros. Si el Todopoderoso lo permite, mañana regresa a partir de las 12 del mediodía por este Canal 8. Esta que es su fuerza informativa, sobre todo.